Oración poderosa por liberación con el Salmo 91 y el Salmo 23 En esta oración poderosa del día de hoy le vamos a pedir a Dios que el Señor nos venga a librar de todos los daños y que el Señor venga a protegernos bajo de su luz, bajo de sus alas poderosas Por eso es que vamos a pedirle a Dios a través del Salmo 91 la liberación La liberación de toda maldición, de toda hechicería, de toda envidia A veces uno siente que hay un mal en su vida y el mal existe y el mal a veces se levanta en contra de uno Por eso es que nosotros sentimos cuando necesitamos un libramiento, una liberación Cuando sentimos que hay un mal que está actuando en los caminos de uno Por eso es que vamos a pedirle a Dios Y si sentimos que hay un mal que necesita ser derrotado, que necesita ser quitado de nuestra vida Le vamos a aclamar al Señor y a través de esta oración y a través del Salmo poderoso que es el Salmo 91 El Señor va a quebrar toda maldición, el Señor va a quitar todos estos males desde las raíces Para que nosotros podamos tener paz, para que podamos tener alivio, felicidad Para que estos males nunca más vengan a dominar en nuestros caminos Y vamos a orar con el Salmo 23 para que el Señor venga a guardar nuestros pasos Para que el Señor venga a guardar nuestros caminos Para que el Señor nos venga a llevar por buenos pastos, a buenas bendiciones Que el Señor venga a cuidarnos a través de su misericordia, a través de su compasión Y Dios va a traer este descanso, esta felicidad, esta paz a nuestro interior Es muy poderosa esta oración porque son dos de los Salmos más poderosos que hay en la palabra de Dios Y a través de ellos vamos a recibir esta gran bendición Y también Dios va a hablar a nuestros corazones a través de estos Salmos Vamos a orar y vamos a recibir un mensaje de Dios para nuestros corazones Para nuestros caminos, para nuestro futuro que nos va a bendecir grandemente Vamos a comenzar esta oración orando con el Salmo 91 Y después vamos a continuar con el Salmo 23 El Salmo 91 dice así El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga es su verdad No temerás el terror nocturno, ni saíta que vuele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Más a ti no llegará Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará acerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiecen piedra Sobre el león y el áspid pisarás Ollarás al cachorro del león y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré Y le glorificaré Lo saciaré de larga vida Y le mostraré Mi salvación En el nombre de Jesús Lo que Dios nos quiere decir a través de este Salmo 91 Como por ejemplo Cuando Dios dice así Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Más a ti no llegarán Lo que Dios nos quiere mostrar a través de esto Es que a veces el mal se va a levantar Y lamentablemente A través de personas Que son usadas por el mal Para hacer brujerías Para hacer daños Cuántas veces nosotros nos hemos enterado Hemos visto que personas han hecho brujerías En contra de uno Han hecho amarres En contra de nuestra vida A veces hay personas que no encuentran Brujerías, hechicerías De parte de otras personas Pero si ve la envidia El odio Con la que otras personas Se dirigen a uno Uno siente Que hay una envidia Sienten que las otras personas Desean el mal En contra de uno Y que uno puede hacer delante de esto Nosotros no podemos Parar a estas personas Que dejen de tener envidia O que dejen de hacer Tales brujerías Nosotros no podemos hacer Con que las personas Dejen de hacer Daños en contra de nosotros O dejen de tener envidia En contra de nuestra vida Porque cada uno tiene El poder de decidir Y si hay personas Que se dejan usar por el mal Allá hay ellos Pero lo que Dios nos está diciendo acá es No importa si hacen el mal No importa si hacen mucho daño En contra de uno Porque Dios nos dice así Van a caer mil de nuestro lado Y si después intentan hacer Más daño todavía Van a caer diez mil Y así sucesivamente Pero el mal No nos va a tocar Aunque intenten hacer Tantas veces daño Aunque intenten hacer Muchas veces brujería Aunque tengan mucha envidia Esto que esas personas desean En contra de nuestra vida No va a proceder Porque es Dios El que va a estar aquí Con nosotros Y nosotros tenemos Que tener esta confianza Y esta seguridad Y es por eso Que esta oración También es importante Porque a través De esta oración Le vamos a pedir a Dios Tal protección Que el Señor Nos venga a guardar Pero nosotros también Vamos a confiar en Dios Vamos a confiar Que Él es El que va a hacer Que los males Vengan a caer Y nosotros vamos a estar Tan seguros Tan confiados en Dios Tan tranquilo Que ni siquiera Nos vamos a poner A prestar atención A si hay personas Que nos están deseando el mal O si hay personas Que están haciendo daño No vamos a estar pensando en esto Porque Dios nos va a dar Tal seguridad De que todo va a estar bien Que vamos a estar confiados Que vamos a estar tranquilos Que vamos a estar allí Seguro bajo de sus alas poderosas Cuando estamos Bajo las alas del Altísimo Dios Él manda ángeles A nuestros caminos Para que vengan a guardarnos Para que vengan a cuidarnos Porque a veces Nosotros vemos Tantas noticias malas Que pasa esto Que hay inseguridad Que hay enfermedades Que hay tantos males Que nosotros vemos En ese mundo Que cuando escuchamos Tales cosas Nos genera un temor Nos genera un miedo Y a veces hay personas Que tienen pánico Hasta de salir a la calle Porque tienen el miedo De que le vaya a suceder algo De que vaya a pasarles algo Pero Dios nos está diciendo Si es el caso de uno Que uno está teniendo Este miedo Este pánico Dios nos está diciendo Él nos va a mandar A sus ángeles Para que nosotros Estemos seguros En nuestros caminos Para que cuando nosotros Salgamos a la calle Para que a donde nosotros Anduviésemos Sea en el trabajo Sea en la escuela Sea en los quehaceres De la vida A donde nosotros Estuviésemos Que allí va a estar Dios También guardándonos Protegiéndonos Y esto es algo Muy importante De sentir Y de vivirlo Porque al ver Tanta maldad En ese mundo Tener la protección De Dios Y saber que Dios Envía a sus ángeles Para librarnos De tantos daños Es algo maravilloso Es algo extraordinario Por eso debemos Siempre de saber Estamos en Dios Y Dios también Manda a sus ángeles A nuestros caminos Para que no Vengamos a tropezar Para que el mal No venga a tocarnos Para que a donde Nosotros estuviésemos Si el mal Ya había preparado Alguna trampa Esa trampa No venga a proceder Esa trampa No venga a tocarnos No venga a dañarnos A nosotros Para que podamos Sentir la tranquilidad Que a cada instante Que a donde estamos Allí también está Dios Guardando nuestras vidas Y como dice Aquí en el versículo 15 Me invocará Y yo le responderé Con él estaré yo En la angustia En lo que nosotros Vamos a hacer En este momento Vamos a invocar a Dios Y Dios Nos va a responder Él va a traer La respuesta Para nuestra vida Por eso me gustaría Invitarte también Que aquí en los comentarios Si quieres Y si puedes hacerlo Deja aquí en los comentarios Un pedido Que tengas a Dios Un pedido Que quieras realizar A Dios Porque es importante Que nosotros Hablemos con Dios Y en este caso Que nosotros Podamos escribir Vamos a escribir Vamos a expresar Nuestra fe Y vamos a mostrarle A Dios Que nosotros queremos Que estamos invocando Su nombre Y que le estamos Pidiendo a Dios La ayuda La misericordia Lo que quieras pedirle A Dios Algún libramiento Alguna bendición Algún milagro La misericordia De Dios En tu vida Lo puedes escribir Aquí en los comentarios Con mucha fe Porque vamos a presentarle A Dios Este pedido Vamos a invocar Al nombre De nuestro Señor Y Él nos va a responder Y como dice aquí Él va a estar con nosotros En la angustia Pero Él va a estar Con nosotros En la angustia No para que Él Venga a padecer Con nosotros Él va a estar En la angustia Con nosotros Para librarnos De la angustia Porque es diferente Que Él esté con nosotros Para sufrir con nosotros En la angustia Él va a estar Con nosotros En la angustia Para sacarnos De aquella angustia Para que vengamos A tener paz Para que podamos sentir Alegría Felicidad Porque Él nos dice así Lo libraré Y le glorificaré Él nos va a librar De todos estos temores De todos estos daños Y Él nos va a glorificar No hay nada más Extraordinario Que la bendición Venga de parte de Dios Toda buena bendición Viene de parte de Dios Y esto es algo Extraordinario Porque todo lo que viene De parte de Dios Es maravilloso Y es grande Y es sobrenatural Y es esto lo que va a llegar También a nuestras vidas A través de esta oración A través de este clamor A través de invocar A nuestro Padre Celestial Vamos a hacer nuestra oración Pidiéndole a Dios El libramiento Para nuestras vidas Señor Jesús En este momento Nosotros oramos Y oramos A través de este Salmo 91 Leímos Señor Estas promesas Y confiamos en ellas Necesitamos tanto Señor de liberación Necesitamos tanto Padre Que las maldiciones Vengan a ser quebradas Para siempre Que estos daños Que hicieron En contra de nuestras vidas No vengan a proceder Y si estaban ya Procediendo Y si estaban ya Prevaleciendo En contra de nosotros Que ya no vengan A prevalecer más Que estos daños Ya no vengan A tocar Señor En nuestro hogar En nuestra familia Que las enfermedades Señor Vengan a ser quitadas Que aquellos daños Que la envidia Trajo Vengan a ser vencidas Para siempre Que el Señor Venga a actuar Con mano poderosa Y a sacar Oh Dios Todo aquel Sofrimiento Y a sacar Oh Dios Todo aquello Dios Que nos estaba Haciendo sufrir Que nos estaba Oh Dios Haciendo estar Allí desanimados En angustia En opresión Quita Padre mío Todo aquel daño Saca Señor Aquellas maldiciones Hereditarias Libéranos Señor De toda maldad Libéranos Señor De aquellas perturbaciones En el alma Libéranos Señor De los miedos Libéranos Señor De aquel pánico Libéranos Señor De aquella angustia Saca Señor Aquel insomnio Quita Padre mío Aquel nerviosismo Saca Señor De nuestra vida Aquella ansiedad Libéranos Señor Con mano poderosa De todos estos daños Porque el Señor Lo dice aquí En este salmo poderoso Que el Señor Es el que nos va a librar Que el Señor Hará Que caigan mil De un lado Y diez mil Del otro Pero que ningún mal Iba a tocar En nuestra morada Que ningún mal Iba a tocar En nuestra vida Que así Señor Venga a suceder Que ninguno De estos daños Vengan a tocarnos Más Que el Señor Venga a traer Una liberación Completa Total Poderosa Que sea a través De tus manos Señor Que el Espíritu Santo Venga a obrar En cada uno De nosotros Tócanos Señor Tócanos Padre mío Toca Señor En nuestro hogar Toca Señor En nuestra familia Y haz Señor Lo que nadie más Puede hacer Y haz Señor Esta liberación Completa Porque adonde Está la luz Del Señor Las tinieblas No pueden prevalecer Las tinieblas No pueden resistirse Y que así sea Padre Que sea tu luz Que sea tu bendición Tocándonos Que sea tu luz Que venga a manifestarse En este momento En cada uno De nosotros En todo nuestro hogar Que sea tu luz Que venga a revelarse Para traer esta paz Para traer Señor Esta felicidad Para cortar Señor Toda maldición Para siempre Ah Señor mío Confiamos en ti Y sabemos Señor Que en este momento El Señor Envía a sus ángeles Alrededor de nuestras vidas Alrededor de nuestra casa Acampando Señor Allí en nuestro hogar Envía Señor Tus ángeles Envía Señor Por tu poder Y guárdanos Señor Protege todos Nuestros caminos Que a donde nosotros Anduviésemos Que a donde nosotros Estuviésemos Que allí venga a estar La mano del Señor Que allí venga a estar La bendición del Padre Porque queremos Tener Señor A cada día Esta seguridad Esta confianza Que el Señor Está aquí en nuestra vida Queremos Señor A cada día Aprender Señor A confiar más en ti Toma en tus manos Señor Nuestros pedidos Nuestras oraciones Toma en tus manos Señor Cada nombre Que hemos colocado Aquí en los comentarios De personas Por el cual Pedimos De personas Por el cual Señor Oramos en este momento Y que pedimos al Señor La liberación completa También allí Para ellos Tómalos Señor En tus manos Toma Señor Nuestras necesidades Toma Señor Nuestras luchas Nuestras batallas Toda lucha Oh Dios Que estamos enfrentando Nosotros la entregamos A ti Oh Dios Porque sabemos Que el Señor Es el que va a traer La victoria La bendición El Señor Es el que nos va A glorificar Y nosotros también Oh Dios Te glorificamos Desde ahora Desde ahora Señor Nosotros te glorificamos Te exaltamos Porque sabemos Que el Señor Ya está obrando En nuestra vida Porque sabemos Que el Señor Es un Dios vivo Y poderoso Maravilloso Digno De recibir Toda adoración Digno De recibir Toda confianza Nosotros Nosotros colocamos Esta confianza En ti Padre Y te agradecemos Señor Porque sabemos Que las cadenas Del mal Son quebradas Son rotas Te agradecemos Señor Porque sabemos Que esta bendición Llega a nuestra vida Grandemente Que el Señor Está operando Y que toda maldición En este momento Es quitada Desde las raíces Gracias Señor Gracias por escucharnos En tus manos Entregamos Esta oración En tus manos Señor Entregamos Esta confianza En el nombre de Jesús El Señor Es mi pastor Nada me faltará En lugares De delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas De reposo Me pastoreará Confortará Mi alma Me guiará Por senda De justicia Por amor De su nombre Aunque ande En valle De sombra Y de muerte No temeré Mal alguno Porque tú Estarás conmigo Tu vara Y tu callado Me infundirán Aliento Aderezas mesas Delante de mí En presencia De mis angustiadores Unges Mi cabeza Con aceite Mi copa Está rebosando Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Y en la casa Del Señor Moraré Por largos días Esta oración Del Salmo 23 Es mucho más Que una oración Para pedirle a Dios Algo Esta oración Del Salmo 23 Es una declaración De confianza Que el Rey David Hacía con Dios Y es una declaración De confianza Que nosotros También debemos De realizar Porque a veces Por buenos caminos Y es lo que nosotros También tenemos Que afirmar Porque las palabras Tienen poder Las palabras Tienen poder Para bendecirnos Como también Tienen poder Para maldecirnos Nosotros Nosotros tenemos Nosotros tenemos Que usar las palabras A nuestro beneficio Y hablar Como también Lo habló David Y decirle a Dios Señor Tú eres mi pastor Y si tú eres mi pastor ¿Qué me podrá faltar? ¿Qué mal Va a poder prevalecer En contra de mi vida? Si el Señor Es mi pastor El Señor Me va a llevar A los mejores pastos Junto a aguas De reposo El Señor Me va a llevar A bendición Estas son las palabras De confianza Que nosotros Debemos de decir A Dios Y también necesitamos Pensar en esto Meditar en esto Porque si nosotros En el día a día Nosotros estamos Pensando Que Dios Nos va a llevar A los mejores pastos Que el Señor Está en nuestra vida Que el Señor No va a dejar Faltar nada Aún Cuando nuestros ojos Están viendo Que hay necesidad Pero si nosotros Estamos diciendo El Señor No va a dejar Faltar Lo que nosotros Estamos haciendo En ese momento Es usar la fe Porque de esto Se trata la fe La Biblia dice Que la fe Es la certeza De las cosas Que estamos esperando Y la convicción De aquello Que no estamos viendo De esto Se trata la fe Nosotros Estar esperando Aquellas cosas Que no estamos viendo Ahora Pero estamos seguros Que van a llegar Y estamos convencidos Estamos 100% Seguros Que va a suceder Porque aquel Que nosotros Le estamos pidiendo Y de quien Estamos esperando Es un Dios Que no va a fallar Es un Dios Que creó Los hilos Y la tierra Un Dios Perfecto Y maravilloso Y que sobre Todas las cosas Como dice su palabra Él quiere bendecirnos Más que nadie Una vez Una persona Se acercó a Jesús Y le dijo Señor Si quieres Puedes sanarme Y Jesús Y Jesús Y Jesús Le dijo Si yo quiero Yo quiero La cuestión es No es si yo quiero Es si tú crees Y aquí nosotros Podemos darnos cuenta Que la voluntad de Dios Siempre es Que nosotros podamos ver Bendición Que nosotros podamos ver El libramiento Que nosotros podamos ver Milagros en nuestra vida Si nuestra pregunta es Si Dios realmente Nos quiere ver bien La respuesta es Si Siempre Siempre Dios Nos va a querer ver bien Porque que padre Va a desear el mal Para sus hijos Que padre Va a querer desear El sufrimiento Para sus hijos Dios es padre Y Dios No desea el mal Para nuestra vida Ahora nosotros Tenemos que saber Dios es poderoso Afirmemos esto Confirmemos esto Con nuestras palabras Y también pensemos En esto A cada día Porque de esta manera También Nosotros vamos A estar combatiendo A todos los pensamientos Negativos Y no vamos a estar Dando lugar Al miedo A la duda En nuestro corazón Vamos a orar En este momento Y vamos a afirmar Y vamos a decirle A Dios Que creemos Que el Señor Es nuestro pastor Y nada Nos va a faltar Padre mío El Señor Es el que nos guarda El Señor Es el que nos protege El Señor Es el que nos va a llevar A los buenos pastos A los buenos lugares A la bendición El Señor El Señor es El que va a abrir Los caminos Que estaban cerrados El Señor es El que va a traer paz A nuestra vida El Señor es El que va a traer luz A todo nuestro vivir El Señor El Señor es El Señor es El que va a reinar En nuestra casa Con amor Con unión Con felicidad El Señor es El que va a traer El progreso Para nuestro trabajo Para todo Dios Lo que vayamos a emprender El Señor es El que va a abrir Las puertas Y traer Grandes bendiciones Que las ventanas De los cielos Serán abiertas Sobre nuestras vidas Y el Señor Va a derramar bendición Hasta que sobreabunde El Señor Va a hacer esta obra Y nosotros Lo confirmamos Lo creemos Lo afirmamos A través De nuestras palabras Porque estamos De acuerdo Contigo Señor El Señor es El que va a traer Oh Dios La felicidad completa El Señor es El que nos va a fortalecer En el momento De la debilidad El Señor es El que nos perdona El que nos limpia De nuestras fallas De nuestros errores El Señor es El que nos da La oportunidad De crecer De cambiar De poder mejorar El Señor es El que nos da Este perdón El Señor es El que nos levanta Para una nueva vida El Señor es El que nos da Una nueva visión Una visión De algo extraordinario Y maravilloso El Señor es El que está aquí En este momento Y que nosotros Podemos sentir A través de esta oración El Señor es El que bendice Y protege Todos nuestros caminos Gracias Padre Gracias Señor Por esta gran bendición Gracias Señor Por esta luz Gracias Señor Por esta protección Que tu presencia Sea derramada Día tras día Sobre nuestro vivir Con confianza Y con esperanza Esperamos en ti Señor Esperamos La bendición Que va a llegar Y que va a ser Sobre manera grande Maravilloso Y extraordinario Por eso Padre Te pedimos en este momento Sabiduría Inteligencia Para que nosotros Podamos siempre Ser guiados Por ti Para que podamos Ser capacitados Por el Señor Llénanos Señor De conocimiento Capacita Nuestra vida Para que podamos Realizar Aquellas tareas Que en el día a día Señor Necesitamos realizar Y que a veces No podemos Pero el Señor Es el que nos hace Capaz El Señor Es el que nos Capacita El Señor Es el que nos Da las condiciones Por eso Padre Derrama Señor De esta bendición Derrama Señor De esta luz Sobre todo Nuestro vivir Que tu Espíritu Señor Venga A posar Señor Aquí con nosotros Que Señor Venga a estar aquí En nuestro interior Porque no solo Dios Por fuera Queremos ver Tu bendición Si no queremos Ver tu bendición Aquí oh Dios Dentro nuestro Queremos que el Señor Venga a estar aquí Habitando En nuestro interior Y que de nuestro interior Venga a correr Ríos de aguas vivas Que el Señor Venga a traer Esta paz Esta felicidad Ven a morar Señor aquí En nuestra alma Venga a ser morada Jesús Aquí en nuestro corazón Te pedimos Y abrimos Nuestro corazón Porque no queremos Estar más solos Queremos siempre Estar aquí contigo Y sentir oh Dios A cada día Esta seguridad Esta paz Esta bendición Que en este momento Realmente oh Dios Estamos recibiendo A cada día Señor Queremos recibir Esta gran bendición En nuestra vida Esta gran luz Por eso Padre Nos encomendamos a ti Y confiamos En tu gran poder Gracias Señor Una vez más Gracias por todo Dios En tus manos Entregamos A nuestro hogar Entregamos A nuestra familia Entregamos Todo nuestro futuro El Señor El Señor Va a ser más Va a ser más que perfecta Y va a ser una gran bendición Para cada uno De nosotros Si quieres Puedes hacer este propósito De orar siete días Con esta oración Del Salmo 91 Y el Salmo 23 Y si ha sido De gran bendición Para ti Esta oración Te pido que dejes Un me gusta Un like Aquí en ese video Y si no estabas suscrito Al canal También te invito A que te suscribas Para que si no te pierdas Ninguno de los mensajes Y de las oraciones Que realizamos A cada día Pidiéndole a Dios Misericordia Y bendición Que Dios te bendiga Hoy, mañana Y siempre Misericordia